¿Aprice bien? No hay quien. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Samantha Vázquez y un nuevo look. Ya sé, estrenando, estrenando. Oye, ¿dónde quedó nuestra güera? Se fue y no va a regresar. Bueno, no pronto. Oye, hermosa, qué padre. ¿A quién vienes a interpretar con este look nuevo? Un personaje padrísimo. Tiene un poco de lo que soy yo. Es una chavita que se llama Cleo, que tiene muchas ganas de emprender. A lo mejor un poco de no estudiar, por sacar adelante a su familia, por ayudarle y todo. Pero no se da cuenta de la realidad. Que a veces uno se quiere comer el mundo entero, pero realmente la situación no te lo permite o hasta tu propio país no te lo permite. Claro. Oye, ¿y te ha pasado? Fíjate que no. La verdad, siempre soy muy precavida de todo. Eso se lo cambio a Cleo, porque sí veo de que todo pueda salir bien. O sea, veo varias circunstancias que Cleo no ve. O sea, ¿qué puntos tienes que ver para poderte aventar, no sé, a un proyecto nuevo, por ejemplo? Pues ver si va a ser rentable, si vas a sacar sueldos, si vas a sacar los salarios. La gente sí es de confianza o no es de confianza. Es muy importante. O sea, no puedes confiar en cualquiera porque te puede sorprender. Claro. Y es muy complicado cuando se trata de dinero, ¿no? La gente cambia. Mucho. O sea, les das tantito, ay, buena cara y tantito, ¿no? Y ya valió. ¿Te ha pasado que te quieran como estafar o te quieran ver la cara, Melissa? Pues como tal en un negocio, ¿no? Pero en redes sociales se da mucho que, ay, yo te ofrezco esto y vas a ganar mucho dinero y ahí no es. Uy, ¿y cómo nos podemos dar cuenta si es una estafa o si es real? Pues lo bonito y lo que fácil viene, yo creo que ahí no es. Así que si vas a ganar una millonada por hacer nada y de un día para otro, de verdad no creo que sea real, ¿eh? Yo también opino lo mismo, mi Sam. Oye, hermosa, qué gusto tenerte en un capítulo más. Ah, yo soy la más feliz. Y yo creo que hay que invitarlos a que no se lo pierdan, ¿no? Sí, va a estar buenísimo y van a aprender muchísimo en este capítulo. Pues ahí lo tienen familia del dicho. Nosotras nos despedimos con muchísimo amor, pero no se pueden perder este gran capítulo, solo aquí, en el café más famoso de México.